El Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos presentó este martes los indicadores de calidad de vida de los jaliscienses. Se desprende que en 20 años las condiciones de vida han empeorado en el área metropolitana de Guadalajara, pero en las regiones, principalmente las de la costa, dicen estar más felices. Con la participación de 130 investigadores y el apoyo del sector empresarial, la siguiente meta será crear soluciones para el futuro inmediato, cuenta el director de la asociación, David Gómez Álvarez. Así que el siguiente año pasaremos como Observatorio Ciudadano a la siguiente etapa, ya no monitorear indicadores, creo que está sobre diagnosticado el Estado, ahora pasaremos a la etapa de incidir en las políticas públicas y construir ciudadanía. El texto se puede revisar en www.jaliscocomovamos.org El texto se puede revisar en www.jaliscocomovamos.org. El texto se puede revisar en www.jaliscocomovamos.org.